La crónica nos lleva lamentablemente a hablar de un nuevo accidente de tránsito en la región inmediata. Si le parece, vamos a ir con la información que habla de un vuelco en Villa Nueva. Para ser más exacto, un camión terminó literalmente ruedas para arriba. Creo que tenemos ahí, miren la imagen, ahí teníamos la imagen. Poco antes del mediodía de hoy, en la transitada Ruta 2, donde lamentablemente tantos accidentes ocurren, ocurrió un nuevo accidente, en este caso en el propio ingreso a Villa Nueva, cerca del mediodía, decíamos, a 500 metros. Antes de llegar a la Ruta 158, bomberos de esta ciudad tuvieron que asistir a Carlos Ceballos, 40 años de edad, domiciliado en Villa Nueva. Salió ileso del accidente sufrido en esta intersección. Allí se dio vuelta el camión que conducía un Mercedes-Benz con balancín. Se dio vuelta, como vemos, gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas. El camión quedó bastante.